Buenos días de campaña, ¿cómo le ha ido? Me ha ido maravillosamente bien, tú ves toda la efervescencia, la euforia, realmente yo también estoy eufórico y muy contento de que estamos haciendo muy buen trabajo y que la gente no está respondiendo al 100%. ¿Qué representa para usted esta campaña, don Javier? Bueno, pues un reto más para comenzar en mi vida, pero sobre todo un reto para que realmente tengamos que enseñar a todos los panistas cómo realmente se tiene que administrar un municipio. Decirles que estoy preparado para que realmente puedan ver cosas diferentes, algo que nunca se ha visto en una administración y comenzando de que cero corrupción conmigo. No va a haber corrupción en mi gobierno y que sobre todo eso es lo que le voy a pedir a todos mis directores, que no vamos a permitir la corrupción para que podamos hacer un gran trabajo y se pueda acabar esto por una vez por todas, porque realmente lastima mucho al municipio de Apisaco cuando no se pueden hacer grandes cosas porque no hay presupuesto. Quiero decirte que hay mucho presupuesto, lo que no tenemos son buenos administradores y quiero decirte que yo si soy un buen administrador se los voy a demostrar porque ellos dicen que estoy prometiendo sueños guajiros, eso no es verdad y se lo vamos a demostrar con hechos porque cuanto a mí realmente me retan, hago mejor las cosas, no a un 100%, a un 200%. Acaba de firmar usted unos compromisos ante el notario público que fue parte del cierre de campaña que hace usted esta tarde. ¿A qué se compromete Javier Rivera de ganar la presidencia? Me comprometo a cumplir mis 15 propuestas que realmente dimos en campaña y que muchos creyeron que nada más son promesas, son promesas que realmente ni sentido tienen. Les voy a demostrar que sí tienen un sentido y que las vamos a resolver porque es lo que nos hace falta al municipio de Apisaco. ¿Ha detectado la injerencia de alguna autoridad federal, estatal, municipal en la elección de Apisaco, candidato? Pues bueno, únicamente lo que yo he visto realmente es que, y así lo tengo que decir, los otros partidos son los que me bajaron todas mis lonas, realmente están muy temorosos, pero bueno, que ni aún así la gente, ya te das cuenta, la gente está conmigo, la gente está con Morena y está con Javier Rivera. Por último, candidato, ¿cuál sería el llamado que haría a la gente a unos días de acabar esta campaña? ¿Perdón? ¿Cuál sería el llamado que haría a la gente a unos días de acabar la campaña? Pues que vayamos todos en línea, todos por Morena, por la doctora Claudia, por los senadores, por los diputados federales, por la diputación local, por los siete presidentes de comunidad y por tu servidor, Javier Rivera, que voten este 2 de junio, todo Morena, 6 de 6.